Así es, Lamur, saludos, gracias, tal y como acabas de adelantar en el día de hoy, comunitarios de la finca de Áciva, perteneciente al distrito municipal de Alto del Yaque, realizaron una marcha hasta la gobernación de Santiago, exigiendo de parte de las autoridades el arreglo de la carretera Áciva-Barrio Balaguer, situación que les afecta desde hace más de 40 años. Nosotros estamos totalmente abandonados por todos los gobiernos de este país. Nosotros hemos llevado una lucha, ustedes son testigos, ustedes han venido siempre en pie de lucha con nosotros y ya nosotros no hallamos qué manera hacer. Yo creo que hoy es la última marcha definitiva que vamos a hacer como comunidad, porque en realidad aquí hay que irse un paro definitivo. ¿Y qué van a hacer después de esto? Nos vamos a ir a un paro definitivo, vamos a cerrar la avenida, que pase lo que tenga que pasar, porque en realidad nosotros estamos huérfanos. Este es el gobierno del cambio, supuestamente el gobierno del cambio, nosotros no hemos visto cambio. Nosotros queremos que se cumpla lo que se ha afirmado, que es una carretera con una construcción desde cero. Así que Dios le bendiga y Áciva seguirá de pie. Según José Almonte, el peregrino, este ha ido en varias ocasiones al Palacio Nacional y a pesar de las promesas, las autoridades aún no dan respuestas a la culminación y asfalto de sus calles. Ellos nos dijeron a nosotros que celebráramos que la carretera se iba a hacer. Llevamos un año y dos meses y no han hecho absolutamente nada, todavía no hemos visto nada. ¿Cuántos kilómetros son? Tres kilómetros de asfalto, tres kilómetros de construcción. ¿Qué se produce allá? Hay producción de piña, habichuela, tabaco, yuca, todos los plátanos, lechosas, todos nosotros los producimos allá. De no hacerle caso en el día de hoy. Seguimos para adelante. Al presidente que recuerde que el peregrino subió el día 10 de julio y próximamente va con la comunidad entera hacia el Palacio Presidencial. En tanto que miembros de la Junta de Vecinos de la Comunidad de la Finca de Áziba expresaron que debido al mal estado de su carretera, los estudiantes se ven imposibilitados de ir a la escuela cuando llueve. La mayoría de los productos agrícolas que se producen en dicha comunidad se pierden ante la imposibilidad de transportarlo. Nosotros tenemos más de 50 años luchando por la construcción de nuestra carretera. Entonces, si este presidente, que es nuestro presidente, yo voté por él, y es el presidente del cambio, el cambio a nuestra comunidad no ha llegado. Demandamos del gobierno central la terminación inmediata de la carretera Áziba-Barrio Balaguer, que ya es una lucha de más de 50 años. Iniciaron, pero lamentablemente fue paralizada. Esto está afectando el estralado de los frutos que se cosechan allá, de igual manera del pueblo que trabaja, que sale a trabajar, de los estudiantes. Le está impidiendo que vayan a los centros de educación. Entonces, necesitamos que el gobierno, en verdad, que está invirtiendo miles y miles de millones de pesos en un ferroviar, que se acuerde que para los pueblos desarrollarse tienen que cumplir con las necesidades básicas. Los comunitarios de la finca de Áziba, en Alto del Yaque, sostienen que de las autoridades no hacer caso a sus reclamos, en los próximos días van a agudizar sus protestas. Hasta el momento es toda la información que tengo. Retorno contigo al estudio.